bien bienvenidos a todos a la sports y bienvenidos a un nuevo episodio en este fifa 18 y hoy estamos con el modo carrera con el black moon rovers si ven que hablo como así con la boca toda como con una papa en la boca es porque me salió la llaga y si modulo mucho empieza a doler y no vendré haciendo la idea porque me duele no obviamente así que nada disculpen si hay cosas que o sea ya hablo mal imagínense modulando menos así que nada arrancamos con el primer repartido con el flitwood town y arranca la primera jugada para elliot benetoka para ben el tío gladwin gira muy bien bradley dac viene para marcus edward que va a ser centro atrás para samuel increíble la respuesta de niel el arquero de el equipo local que bueno lo vamos a tener es un pequeño apoyo lo vamos a tener dos veces en este episodio otra vez marcus edward pasa demuestra la magia que tiene el número 7 aplica el freno toca atrás intentaba le queda la pelota ben gladwin apunta y dispara bradley dac que esta segunda mitad de temporada está quedando a deber no sé si porque se quiere ir porque o qué le pasará pero bueno está marcando menos goles menos asistencia no está distribuyendo mucho el juego en el medio del campo veremos lo que pasa con él al final de la temporada y otra vez marcus edward increíble este jugador es fenomenal me encanta aplica el freno pasa a andar locura locura total lo del juvenil del tottenham hot sports que obviamente lo trajimos cedido no en los capítulos anteriores vayan a verlo totalmente recomendado vayan a ver también el episodio de ayer con el atlético de madrid increíble y gol de 75 metros que clavamos primer gol para él en la ligua y finalmente terminamos ganando el partido por 2 a 0 con goles de bradley dac y también de marcus edward david raya también un arquero que se los recomiendo realmente y nos juntamos con hay como que se llama que tengo que anotado con marco silva nos juntamos con marco silva para buscar el préstamo de brandon manson por un añito como les dije en los capítulos anteriores necesitaba un 3 me recomendaron alguno que otro pero él tiene la fe real y la verdad que eso para mí es hermoso que tengan la fe real es algo que me encanta por una cuestión obviamente de de realismo no además en la premier league hay que aprovechar de que hay muchos jugadores con con fe real finalmente ahí aceptamos y va a llegar más todavía tiene que aceptar no brandon más 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 brandon mason que tiene que aceptar la oferta yo creo yo iría no no tengo minutos en la premier pero bueno bajo a fogearme un poco y otra vez nos enfrentamos con el free wood sound que bueno le ganábamos 2 a 0 recién pero ahora nos enfrentamos por la checa drive trophy en un fleetwood que hoy jugó a las 12 del mediodía ahora argentina pero bueno yo lo estoy grabando esto a las 11 menos cuarto de la mañana por una cuestión de que recién me levantó y dije bueno voy a aprovechar y voy a grabar estoy jugando un champion arranqué ahí había arrancado 6 5 0 y después perdí 2 y ahora estoy 7 2 nada no están no está tan mal la última vez que dé en oro 1 a que dé a 4 victorias de llegar a élite pero bueno no pudo ser no pasa nada ya vamos a llegar algún día a élite y se vende más lis mousset al francés el otro fichaje atención con los fichajes que están rindiendo demasiado muy bien por los dos jugadores de la premier league uno de ya me olvide de dónde son uno del tottenham y bueno lis mía no sé mía jajaja fía ee nada gol de lis que tiene cara medio de árabe no no sé cómo lo ven ustedes ahí están él y se mete le queda la brota colín gol de caúl que nos mandó a marcar un gol y entienden con un gol no bueno pasamos a la siguiente jugada rápidamente con marcus edward la pasa todo de árbol lo ve a carrie chapman que apunta dispara otra asistencia es realmente increíble lo que juega marcus edward parece tiene media 68 pero la verdad que va por ahí porque la liga tampoco es muy competitiva pero acá hace destrozos enganche va toca juega y ya la tiene berns intentando pero buena la respuesta de david raya el arquero español la arranca otra vez lis mousset que va a ser lis mousset apunta dispara y no puede con la defensa de nil otra vez buen pase del tío ven para marcus antonso y ahora sí empezamos el partido minuto 88 3 a 1 vamos a pasar a la siguiente fase de la chica y tengo menos inglés que no sé qué pero bueno buen disparo del sueco de una suecia que vamos a estar viendo en el mundial de rusia 2018 ya lo sabíamos no pero bueno yo se los cuento ahí está como manda mandar nos manda a marcar otro gol repetía el chiste el muchacho y es malísimo o sea es malísimo el chiste que bueno no pasa nada porque ya está 3 a 2 ya termina el partido no vamos a mantener la pelota un poquito ahí no hacer tiempo pero sí manejar los tiempos del partido y para finalmente llevarnos el encuentro igualmente tampoco había mucho tiempo para darlo ya se estaba terminando el partido y ahora sí ahora se viene la vaca gorda de el episodio parece que tienen como un problema contra nosotros no mientras vemos que brandon mason finalmente llega al equipo en préstamo por un año procedente del what for city y como les decía se viene la vaca gorda de en capítulo si chicos el manchester parece que la la efe o quien organice este torneo todos los torneos prácticamente tienen como un problema con nosotros no nos ponen a al arsenal nos ponen al chelsea y me tendría que acordar no porque son cosas que todos los días pasan es más me voy a ir a fijar ahora un manchester united que mañana se va a estar enfrentando al manchester city y obviamente es un partidazo digno de ver digno de de locura no porque son dos de los mejores equipos de inglaterra para mí va a ganar el manchester city si todo va bien no si nada falla pero bueno es algo que puede cambiar tranquilamente mientras vemos que lo tienen a sergio busquets también perdón me estoy fijando espero que fijarme llegar a tiempo en el minuto que empiece el partido a ver si jugamos o no jugamos contra el manchester united en el carabobo cap voy a llegar o no voy a llegar que dicen vean ahí el once que sacamos nosotros obviamente el mejor once que podemos tener podríamos haber puesto al mismo uset si lo podríamos haber puesto también podríamos haber puesto a marcus edward pero bueno el equipo sigue siendo una locura si nos enfrentamos a los red a los red debils y le ganamos y vemos que bueno se guardan algunos jugadores ojo que nos están subestimando pero sigue siendo un equipazo con rush con miki daregan con florenzi con lindelof con darmian con mata con busquets con matich bueno sigue siendo un equipo muy superior a nosotros aunque tenga algunos juveniles y algunos que prácticamente nunca ven minutos en la primera pero bueno y el jugador más emblemático todo puede pasar y más si arrancamos con samuel el toque viene para danny greyhawk viene para crack como hay ahora sí atención minuto 3 y arrancamos ganando increíble lo que está demostrando este equipo que parece ser el verdugo de los gigantes que parece que lo quieren y tumbar a toda costa por algo nos meten enfrentamientos tan difíciles pero de a poquito a poquito nos vamos a ir metiendo y sumando fases en la efe y cap y encima se viene con examen que va a ser aplica el freno pasan todos los puntos en el lado de la red en la que nos sumamos un gol y se viene otra vez dominio y lo ve pasar a por la vida que ahora sí bradley 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 y me dan ganas de llorar me dan ganas de llorar y es que estamos jugando no sé si se dan cuenta un equipo de tercera división por no de que tenga historia no casi haya salido campeón de la premia pero estamos ahora está en la mierda el equipo y que vengamos y empecemos a ganarle al manchester united es algo realmente histórico porque estamos en la tercera división no sé si ustedes entienden eso pero atención que se viene marcus ah por ahí lo que acaba de errar marcus y si pasamos al segundo tiempo falta y lo meten a lukaku si se hacía falta ahora que metan a lukaku y se viene el militariano y vemos acá el error el error de ellos ven no lo puedo creer penal para el manchester united el yo se lo come a en quita ryan y termina haciéndole la mano negra de ahí de los poderosos del united y se viene juancito mata que va a ser juancito mata y con una carrera bastante estrella a punta mata mi amigo totalmente juan mata que dicen que los zurdos patean cruzado patea cruzado yo soy zurdo y no pateo cruzado los penales nunca jueguen contra mí porque ya van a saber que no pateo cruzado los penales a veces si a veces no igual intercalo un poco pero gol de juancito mata gol número uno para él en la FA Cup y se viene Mkhitaryan y mete el pase para lukaku atención que el sueño se nos empieza a derrumbar quiere ir a saludar a Mourinho pero le decimos a donde vas a saludar anda y seguir jugando gol de lukaku 2 a 2 no podemos creerlo habíamos empezado ganando 2 a 0 y ahora no se empatan pero atención que no es todo por hoy se viene congual que va a ser congual mete el centro ahí está Danny Greyhound no 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 por favor Danny por favor minuto 81 se viene el limouset que ahora si entró para el Lidac la pasa y gol de Danny Greyhound otra vez Danny Greyhound es que este muchacho no sabemos si es un héroe si es un villano porque a veces mete goles fáciles a veces mete goles imposibles y a veces se erra goles fáciles yo no entiendo no sé en qué catagolarlo y ojo que se viene el limouset para liquidar el partido buscando el 4 a 2 increíble 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 la historia del Blackburn Roberts que se sigue escribiendo de la mano de Kenny Dalglish ustedes no sé si saben quién es Kenny Dalglish pero es una leyenda del banquillo del fútbol inglés y escocés porque es escocés pero bueno dirigió a equipos muy importantes como el Liverpool y como el Blackburn Roberts y ahí lo tenemos el saludo con José Mourinho no lo puede creer prácticamente nadie y nosotros si entraba Paul Poccoa también o sea que o sea Paul Poccoa vale más que toda nuestra pintilla junta y todo nuestro club prácticamente ahora sí vamos a simular un partido ante el Northampton Chown a ver cómo nos va 0-0 va a haber un golcito dos uno de Bradley Duck y otro de Marcus Edward y eso es todo por hoy muchas gracias a todos por haber visto este video no te olvides de dejar tu like si es que te gustó o tu dislike en el caso contrario pero en la caja de los comentarios no te olvides de dejar porque no te gusta si lo puedo modificar y cambiar esas pequeñas cosas que a ustedes no les gustan no te olvides de sonreír entre las adversidades suscríbete al canal para ver más contenido así compartir con tus amigos para seguir creciendo día a día en esta hermosa familia que estamos formando día a poquito y nada no dejes que nunca nadie diga que no puedes hacer algo porque con esfuerzo y dedicación lo vas a lograr eso es todo por hoy muchas gracias un abrazo un beso y un saludo y